Tutorial para hacer este truco Con mi mamá Primer paso, es tan sencillo como pararse frente a frente Así como si estuvieran en una épica e intensa lucha de miradas Ahora el segundo paso, solo hay que tomarse del cuello con mucha delicadeza Y por favor no hagan lo que hizo mi mamá Seguimos al tercer paso, solo hay que dar un paso girando y quedar de espaldas Cuarto y muy importante, tener mucha fe porque lo que viene es difícil Ahora sí toca dejarte caer hacia la pierna de tu compañero Siempre deteniéndolo del cuello para que pueda bajar tranquilamente Ahora puedes imaginar que eres un elegante británico tomando el té con tu querido compañero en unas muy cómodas sillas Y llegamos al último paso, que simplemente es agarrarse de las manos Y gelarse mutuamente para así subir con mucho flow Y ya lo tienes ¡Lo logramos!